Son mil, debería de ser cuatro, quinientos, cinco mil y así, güey. Chinga, su madre, me voy a poner otra vez el de diez mil. A la perca. Ah, no, pero aquí quedaría chido un ametrallamiento. No. ¿Qué fue esa madre? Objetivo medio, dos puntos, ching. Ay, perro. Traijardeando. Puro cuisco. Ah, ese suiza está chido. A chinga, ni siquiera elegí arma, ¿por qué me pusieron esta, putos? El Pelinton. Armando un asente. Ah, el... El car. Ah, la mamada, güey. Ya casi agarraba a B. Pinche goto. Ahí está. Pendejo. Vamos adelante. Vamos adelante. Mtex a la orden. Están muertos ¡No! ¡No! Es un café con leche Es un café No mames, pobres vatos, no se pueden asomar Ya no tenia balas, vale No tenia balas, no tenia balas Confirmado, micrófono de campo en línea Ya me pasé, el lanzamiento me vino a su respawn, ni les agarro la bandera ni nada Bueno, me lo estoy cagando acá Ya lo cambié, vale, de verdad Es que puto, un chico de puto ni se aguanta Mantengan el ritmo Aviones vía, enemigo aproximándose Charlie controlado Aviones vía abandonando la zona Enemigo abatido No mames, traigo racha por 9 No mames, traigo racha por 9 Los vatos, no salió la mía, son bien culeros Tres mil ochocientos puntos Pobres vatos Y como A ver, a lo mames, si es cierto 980 de daño Y como les puse un pinche micrófono de campo ahí wey Pues todos se veía wey, todos se veían Pobres vatos Vienen putas, venían todos Ni dos Oh, ya le sacue el betel Digo, el... Vsat No 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 Sobrevuelo de avión de reconocimiento a la mitad cuando diga ahora. Lo desintegre. No. 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 No hay nada, SEMTEX. Oh, no hay nada, SEMTEX. No mames, me estoy pasando de lanza con este huerto. No hay nada, SEMTEX. Ah, no mames. No hay nada, SEMTEX. 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 No hay nada, SEMTEX.